Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Mi nombre es Atalia, por eso es la primera vez que me visitan. En el video de hoy vamos a recrear una nueva rutina de una chica con rizos que me han pedido muchísimo. Así que como es costumbre, voy a poner a prueba, o más bien literal, pues voy a copiar lo que haga Yamilet Doll a la hora de peinar su cabello. Y me voy a guiar de este video que tiene más de un millón de vistas. Pues como podemos observar, Yamilet es una youtuber bastante reconocida, así que seguro que si tú tienes el cabello rizado y hablas español, has visto alguna de sus rutinas. La verdad es que yo no conozco mucho de Yamilet, pero si observan su Instagram, pues me parece una chica súper atrevida, camaleónica, súper talentosa con el maquillaje y obviamente con unos rizos bien lindos. ¿Qué les digo de ese negro, ese largo? Genial. Ok, recuerden que con estos videos yo no quiero lograr el mismo tipo de rizo que tienen las chicas porque existen un montón de formas. Lo que busco es lograr esa misma vibra, checar si la rutina es funcional, adaptarla a mi tipo de cabello. Entonces, pues dicho eso, vamos a comenzar con la rutina. Si tienen alguna duda de los productos que voy a utilizar, todos los detalles se los dejo en la cajita de información. Y de igual modo, recuerden que si les gustan estos videos, déjenme manita arriba para que yo lo sepa, suscríbanse y activen esa campanita de notificación para que no se pierdan ningún video. Bien, pues ella va a lavar y acondicionar su cabello, evitando que el acondicionador toque sus raíces. Excelente. Yo en esta parte, obviamente, ya me adelanté. Los productos que usa Yamilet son de Pantene, pero exactamente esos no los venden en México. Los que yo utilicé son los Pantene dorados 3 minutos, rizos definidos. A mí el acondicionador me encanta. Creo que deberían de hacerlo en una presentación más grande porque vale muchísimo la pena. Cuando te lo aplicas, el cabello se siente muy suavecito, se desenreda muy bien. Y cuando te lo enjuagas, uff. Vamos a ver qué sigue. Wow, su cabello es larguísimo. Enjuaga el acondicionador, seca un poco su cabello y lo va a amarrar con una toalla por unos minutos. Eso también ya lo hice y, pues bueno, es lo que realmente yo acostumbro a hacer de todas maneras todos los días. Siguiente lo que ella va a hacer es asegurarse de tener su cabello bien desenredado. Y lo va a peinar con ayuda de un peinecito como este. Pues sacámoslo. Este peine es súper fácil de conseguir en cualquier tienda de belleza, en Sally. Lo encuentran muy fácil y es muy barato. Yo creo que este no me costó más de 50, 60 pesos. Bien, ahora lo que hace es dividir su cabello por la mitad. Y lo va a hacer de frente hacia atrás. Y este pedazo restante lo amarra. Para definir el cabello, Yamilette también va a utilizar la crema para peinar de Pantene, la Rizos de Venidos. Y eso me parece genial. Nada más déjenme ir por ella porque no la tengo aquí. Veamos cómo la aplica. La técnica que ella usa es la Rizos por Rizos, cosa que ustedes saben que también amo. No, pues yo desde aquí puedo asegurarles que el resultado va a ser bastante bonito. Creo que se peina muy similar a como yo lo hago. Lo que es un poquito diferente es la manera en que enrolla el rizo. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les voy a compartir mi rutina de cabello. Voy a aplicarme un poquito de la crema. Creo que este va a ser el último apretoncito porque ya se va a acabar. Divido nuevamente en dos. Me aplico otro poquito de la crema porque esta nueva versión no tiene mucha fijación. Y como tiene una textura tipo gel, me lo puedo permitir. Ok, ella va tomando pedacitos pequeños. Ok, ella va tomando pedacitos pequeñitos. Esta parte la pasa de manera rápida, pero lo que alcanzó a notar es que como que enrolla el cabello así rápido. Y así todo el pedacito. Es que tiene una manera peculiar de enrollarlo, pero no lo alcanzo a percibir bien. Como que empieza así y va bajando. Algo así más o menos, es lo que hace. Llevo viendo esta parte como unos cinco minutos, pero creo que más o menos ya le estoy agarrando la onda. Va bajando rápido, rápido y comprime. Ok, a ver, voy a hacer el otro pedazo. Me pongo otro poquito de crema. Sí, hace lo mismo. Hasta que llega al final. Nada más va tomando pedacitos pequeños. Ok, entonces es algo así. Hasta abajo. Hasta abajo. Y comprime. Ok, creo que ya le agarré un poquito la onda. Y así lo vamos haciendo hasta acabar con la parte de arriba. En realidad de esta manera el cabello van a ver que al final vamos a lograr corchitos bastante definidos. Porque al apretar de esta forma el cabello nos da ese efecto. A mí en lo personal no me gusta dejar tan apretado el cabello porque si no, no logro volumen, pero también es lindo el resultado. Y ya nada más comprimimos. Y ya nada más comprimimos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Entonces, nuevamente, nada más es cosa de ir enrollando, apretado, apretado hasta llegar a la punta. Y así conseguimos el rizito marcado. Lo que me gusta en lo particular de cremas para peinar en gel es que en mi tipo de cabello me facilitan absolutamente todo el proceso de darle forma. Si ustedes no tienen el rizo tan apretadito como, por ejemplo, algo así como mi cabello, que yo lo tengo más grande, es importante que al momento de estar torciendo, estiren muy bien para que el rizo se encoja. Van bajando, bajando, estiran, apretadito, apretadito y se forman. Perfecto, pues ya nada más hago exactamente lo mismo en esta parte y este de octa. Bien, y ya para finalizar, para secar el cabello, Yamilet va a usar una secadora, pero sin el difusor. Entonces ya nada más falta que yo vaya por mi secadora porque se me olvidó y les enseño lo que hace. Ok, lo que se ve en su video es que ella pasa la secadora con el cabello hacia enfrente y en movimientos así como alborotando el pelo. Y comprime con su mano, entonces vamos a hacerlo. Un tip que yo puedo darles si no cuentan con un difusor o simplemente no les gusta utilizarlo, es que con ayuda de su mano compriman el cabello, pasen el aire, lo dejen ahí unos segunditos para que de esta manera la onda se forme o se siga activando lo mayor posible. Ok, entonces pues sigamos alborotando y secando el cabello. Ya cuando el cabello está casi al 100% de haber secado, a mí me gusta pasar el aire ahora sí por la nuca, alborotar más con el aire para que de esta forma el rizo se desprenda un poco y logremos mayor volumen. Porque es importante que cuando el cabello está muy mojado pasemos ya sea la secadora o el difusor de manera gentil para respetar la forma. Ya cuando está casi seco es por eso que ya podemos, ya sea con las manos alborotar o con el aire para que tenga más movimiento el rizo. Ok, y pues así es como quedó mi cabello siguiendo la rutina de Yamilet. Pues esta rutina yo creo que ya se lo imaginan, me encantó. Como les decía me identifiqué muchísimo a la hora de peinar mi cabello siguiendo sus pasos. Esta rutina tiene un nivel de dificultad bajo, medio, quizá lo más tedioso es enrollar todo el cabello, pero una vez que le agarras la onda de verdad que es súper fácil y no te tardas mucho. Bueno pues por mi parte eso sería todo, espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna otra chica que les gustaría que recreara su rutina déjenme su nombre en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente tarde. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Adiós.